Siguiente pregunta del panel. Usted decía en su presentación que usted básicamente era un hombre del campo. Y en lo que lo hemos podido conocer, así siempre lo hemos identificado. En el 2004 la República Dominicana se suscribe al DR CAFTA. En ese tratado de libre comercio se le da una ventana de protección a ocho productos de la República Dominicana. Entre los cuales estaba el arroz y otros que ahora mismo no recuerdo. La ventana de protección era para uno de 10 y otros de 20 años. En el 2024 ya esa ventana se va a derrumbar en lo absoluto. Tomando en consideración este suceso que ya va a pasar porque el tiempo va a pasar. ¿De qué forma legislaría usted desde el Congreso para procurar que la producción de la provincia de Duarte esté a la altura y tenga los mecanismos necesarios para que una vez quitada este vedo no sucumba lo que tiene que ver con la producción agrícola de la provincia de Duarte? Mira, definitivamente el Dr. CAFTA, como le dicen al DR CAFTA, ha sido funesto para la República Dominicana. Fue aprobado en un proceso donde los mismos productores en este país no sabían a qué iban a estar sometidos. Y se lograron poner protección a varios productos que se han ido venciendo inclusive. ¿Qué es lo que a mí más me preocupa de todos esos productos? Es el arroz. Es el arroz. Nosotros tenemos un sistema, un sistema de producción de arroz donde viven de ellos más de 100.000 familias en el país. Donde se le hace un aporte a lo que es la producción nacional. Donde se le hace un aporte a lo que es la sustitución de importaciones. Nosotros somos autosuficientes produciendo arroz. Ahora, ¿qué pasa? El arroz que nosotros producimos con el nivel de tecnología que lo hacemos y el arroz que producimos con el nivel cultural de nosotros no se compara con el arroz que producen los asiáticos. Vietnam tiene una producción que más que duplica la productividad. Con relación a nosotros, Cuba produce un arroz que lo exporta al exterior y del exterior, en un intercambio, le mandan tres quintales. Por cada quintal que exportan, le mandan tres quintales. Y con eso ha logrado mantener y abastecer a nuestro pueblo. Yo creo que nosotros, y por suerte, el presidente de Estados Unidos quiere dejar eso sin efecto. Porque él no quiere tener ese tipo de compromiso. Nosotros debemos abogar por un nuevo tratado donde se socialice más con el pueblo y donde se proteja totalmente la producción y a los productores. Bien, tiempo. Vamos a dejar... ¡Gracias! ¡Gracias!